No lo ahogo Uy, lo voy a ahogar Lo voy a ahogar Ya vi el ahogado Ya vi el ahogado Veo un fantasma de ahogado ahí Que no quiero hacer Me toca con el que acaba de ganar el final Pero el rey empieza a atacarlo Es como que algo muy milimétrico Muy milimétrico Pero bueno Complicadito Mala suerte que haya visto ese final Porque ahora me toca con el que ganó Pero vamos a ver que tal A ver, a ver Una española voy a jugar Me juega siempre el arcángel La mayoría de veces me juegan el arcángel Que es la española con el alfil Fuera de la cadena de peones Creo que voy a intentar evitar el enroque por ahora No sé si acercaba y F1 o G3 primero Vacilando Parece un ataque Waralt Puedo hacer un ataque Waralt No sería tan raro Vamos a intentarlo igual En una posición más Más fácil seguramente Le va bien A ver, G4 ahí Voy a hacer G4 Vamos a intentar un ataque Waralt Ya no se llama ataque Waralt El Chas.com le llama ataque Waralt Porque el ataque Waralt es en la quinta jugada Cuando atacan caballo F6 En vez de hacerse D3 un rocket Dame 2 Pero bueno La idea sigue siendo La esencia es la misma Pero torre G1 Para defender el peón Y hacer H4 es lo mejor G5 directo no me gusta Vamos a hacer torre G1 para G5 La idea de las negras Es intentar aprovechar esta castilla Que ahora es súper débil Con una maniobra de este estilo A ver cuando consigue llegar ahí G5 ahora me gustaría ¿Qué tan loco es esto? ¿Qué tan loquísimo es sacrificar una pieza? Obviamente la única castilla que tiene es esta Torre por única ría H8 Caballo G5 No sé Pero bueno Igual no voy a campeonar este torneo Hoy no Hoy no Quizás mañana Quizás el otro año Así que me voy a dar el lujo De jugar como quiero Y ya está Este torneo no lo voy a campeonar Por el nivel que estoy dando Pero esta partida Me voy a divertir ¿Qué dice el chat Con este sacrificio? ¿Qué opinan? Nos divertimos un poco A ver que no sé si va a salir realmente Pero siento que tengo muchas piezas En el flanco del rey Que pueden intentar conseguir cosas Y en su contra Bueno Parece que él también considera Que va Que pasa algo malo No se atrevió a capturar la pieza O a Preservarla Pero bueno Vamos a Seguir atacando Ajá H4, H5 No funciona No, H4, H5 es buena Si caballo F6 Que es la única chance Para evitarlo Dama por Y H5 No, es mucho, ¿no? Dama por Dama D6 supongo H5 Caballo F6 O re por G6 Si tengo un mate Aunque tiene rey F8 Y es muy loco eso, ¿no? No creo Voy a perder Voy a desperdiciar Una posición buena Como esta De repente Incluso tiene caballo F7 Que es excelente Vamos a comer nada más Igual Confiaría en que Funciona Si se equivoca Pero si no se equivoca Es un Una oportunidad perdida Creo que este alfil Es importante cambiarlo No sé si vale la pena Mantener este alfil En el ataque Pero siento que este alfil Va a crearme problemas La mejor pieza De las negras De lejos O sea Este alfil Es una bestia Comparada con las demás Piezas de él Lo bueno que caballo F6 Responde con caballo G5 Y esto no le va a gustar mucho En roque largo No sé Si necesariamente Ahora funciona Si dama es 6 caballo De 5 ojitos Que tengo un triplete Así que no puede Perder tiempos ahí En roque largo Me pongo para la foto Creo yo Es una expresión Ahora me gusta Dama F3 Atacando esto H5 Demasiadas cosas Me estoy emocionando Mucho por la posición Pero mi tiempo se va Y se acorta La distancia Este peón es mío ¿No? ¿Me llevo uno O me llevo otro? Me llevo todos A ver Torre a 8 Dama por B5 No tiene una Una táctica Que un caballo De 4 Dama por B6 Cuidado con las tácticas En este punto Él va a empezar A hacer 20.000 tácticas Para salvar En este punto Es el momento En que él ya asume O cualquiera Que está perdido Asume De que en una Secuencia de camino normal No va a poder ganar nunca O empatar Así que empieza A complicar como sea Y en este punto Hay que estar atentos Si no le importan Los peones Le importa atacar Esa es la clave Realmente del blitz O sea Complicar cuando debes Complicar cuando debes Quiero atacar el caballo Dama de 7 Caballo de 5 Cuidado con la macheta Tengo un jaque siempre aquí Jaque salvador Dama de 7 amenaza esto Dama de 6 La diferencia es que Le cago un triplete Qué silencio Qué silencio Bueno Tengo todas las piezas dentro Tengo todas las piezas dentro Caballo de 5 Creo que es necesario Ahora Y voy a hacerlo Creo que es súper necesario Vale Torre B7 Clavando Torre G3 Cubriendo el E3 La idea de E3 Cuidado que no puedo Mover las piezas Creo que el rey Lo voy a llevar aquí Tengo Al menos en F1 Para que no esté Tan frágil Hay que cuidarse igual Vale Le puedo comer aquí ¿No? No me juegues una mala pasada No me robes Por favor No me lo robes Ya acá estamos ganados Esto si no lo ganó Pues nada Adiós Tengo cuántos peones de más Pero Cuántos peones de más Tengo aquí Madre mía Ahí se me fueron todos Ahora Cinco peones de más Si José no gana esto No hace más title 2 No lo hago Lo voy a ahogar Lo voy a ahogar Ya vi el ahogado Ya vi el ahogado Veo un fantasma de ahogado Ahí que no quiero hacer El rey acá El rey acá Y no hay ahogado El rey acá no hay ahogado Con el rey aquí No hay ahogado Con el rey aquí No hay ahogado Porque no tiene el jaque Con el rey ahí No tiene ahogado Porque no tiene el jaque Madre mía Que había un ahogado acá Que si me tirase ahogado Yo me iba O no ahora Pero ya no se llama Más title Si lo hago con el rey En f1 Claro No me va a hacer Torre por Porque entre torre por Tengo dama por Y ya no le cubro Estas dos casillas Pero me hace jaque Claro Esto no es ahogado Si me ponga a bailar Con el rey Pero no No me quería meter aquí Claro Este ya no es ahogado Particularmente esta Ya salva Ya no tiene más jaques El último jaque Pues como con cualquiera Y tiene esta casilla Entonces Pero no me quería arriesgar No me quería arriesgar Este Rey este en h3 Y ya está No más jaque Los fantasmas Te matan Pero bueno Salió una buena partida Mucho ataque Me gustó Me gustó el ataque Como dije Como no voy a campeonar Este torneo Ni menos Quedar segundo o tercero Hay que disfrutar Nada más Así que Hay que hacer cualquier cosa Aquí tenemos Ad morta Quedar tercero Quedar Pul ifó Quedar sujeto